¡Hey! ¿Qué tal? Querida gente de Amigable, estamos con un nuevo video para el canal Y hoy toca abrir este mazo que me gané en una de estas misiones, no recuerdo Sí, en una de estas, que ya casi las completo, pero bueno Me he ganado este mazo de Platino AVP Vamos a ver qué sale Y dependiendo de lo que salga, pues vamos a jugar con ello A ver si sale algo bueno, algo legendario Me gustaría que me saliera... ¿Qué podría ser bueno? Es que no tengo... A lo mejor un silenciador venganza Que bueno, es venirse muy arriba, pero puede ser, ¿eh? Un silenciador o un skin Venga, a ver qué toca Oye, algo legendario, ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? Mira, me ha tocado un skin águila Que está muy bien, me ha tocado Dos láser, que también está bastante bien Bueno, tres, contando el que es Legendario Y pues, poco más, pero bueno, ha tocado bastante bien Me gusta la skin águila, que es muy, muy linda Vamos a tener por aquí el arma Dejadme, no la tengo, esta cosa Vamos a ver Se supone que tengo Tengo skin digital pesadilla Y sería águila Aquí está, perfecto El águila Uff, uff, uff Yo lo voy a dejar así Porque a mí me encanta un montón Inclusive... Si le dejo full skin águila No me pongo un láser Es que luego hay mucha gente que se queja Que porque uso láser Hombre, que láser no tiene mucho que ver Pero... Pero bueno Y me pongo esto y me lo dejo Ah, así lo voy a llevar Tal cual, skin águila Ya está Es más, mira Me lo voy a llevar así Sin láser Porque luego la gente se queja De que pongo láser Bueno, vamos a echar una partida Vamos a ver que tal sale La skin águila Y a ver si podemos reventar un poco Ahora sí que Vamos con el video Bueno, ya estamos entrando En lo que sería la partida Es de 15 minutos 50 muertes Vamos a ver que tal sale la cosa He calentado unos 5 minutos No es mucho Pero bueno Vamos a ver si podemos sacar algo interesante Siento que No voy a poder llegar al primer lugar Pero quiero ver si puedo sacar algo bueno Así que bueno Vamos a ver Si la skin águila me da poderes Mira, es que está muy bonita Me encanta porque está como que muy realista Está muy, muy realista Bueno Ahí tengo más o menos esto A ver, va Bueno, ahí comenzamos un poquito Él tiene una más 4 Así que no hay problema También hay que ver eso ¿Qué por aquí? Los reflejos los tengo un poquito atrofiados La verdad O sea, yo tengo reflejos muy buenos Ahora mismo me va algo más del oído Que de De la vista ¿Por qué me disparan? Casi Ese tipo es bueno El Spectre Bueno, 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 bueno A ver si podemos Pain El Pain también es buenísimo Ese tipo también juega muy Muy bien Vale, nos vamos Aquí hay que piquear en todos lados Si no es que al final nos quedamos perfectos Vale, vale, vamos Lleva ya 12 El tipo Ah no, el Spectre Vale Aquí hay que tener muy buenos reflejos O sea Yo lo que pasa ahora mismo Es que no llevo muchos Si te soy sincero No he jugado el mucho tiempo Con el Sniper Así es jugar, jugar Bien No Pero bueno Si me puedo coger una cadena De lo más linda Vamos a subir un poquito A ver si vemos algo por acá Que valió la pena Vale No veo nada No veo nada Nos bajamos A ver si vemos algo por acá Vale, no veo nada Venga El poder del águila Ahí no voy a asomar ni de broma Ahí me ha dado bala Joder Ahí no le he dado Joder Membrillo Si Tenía que ser Lucas Vale, vale Vamos bien Vamos bien O sea Yo sé que no iba a quedar en primer lugar Pero la verdad que me está gustando bastante la partida Está quedando bastante interesante Trato de no morir Y puedo sacar algo bastante bueno Vale Tengo que poner uno por aquí Por acá Nos vamos de aquí Doble asesinato Asesinato triple Carlicero Asesino serial Va Estoy un poquito Estoy fallando unas Que no debería fallar Y otras Que debería fallar No las fallo Bueno, 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 bueno Ojo Que no estoy usando láser Porque es que Ya hoy en día Las personas critican cualquier cosa O sea Que si usas láser Que porque láser Que si usas Que si esto Que porque aquello O sea El láser Si te ayuda Pero tampoco no es la gran cosa Vale, me voy de aquí Ese tipo Me está jugando un montón Asesinato triple Carlicero Asesino serial Asesino serial Asesino serial Asesino serial Asesino serial El poder del águila El poder de la bendita águila Siento que ahora mismo Me hace ver Me hace ver de otro modo Ahora veo todo en cámara lenta Y veo de lejos Asesino serial Joder Pensé que iba a salir del otro lado Me fue la finta fatal Pero bueno Vamos bastante bien La verdad O sea Me está gustando Que están saliendo Unas cadenas bastante guapas Muy muy lindas Me encanta Me encanta un montón O sea Están saliendo cosas muy lindas Joder Amigo Lo tenía ya Joder Uff Vámonos Vale Tiene que haber uno Que cojo Que lo cojo Que lo cojo Lo tenía marcadísimo Me ganó por una milésima De segundo O sea Casi que no me ganó Por nada Por ahí no Vamos a bajar Uy El black Black eagle Amigos Son bastante buenos Me gusta Que haya cierto nivel de juego Porque al final Tú mejoras como persona O sea Hay muchos que se quejan Por el tema De que De que hay muchos jugadores buenos Pero cuando tú te metes Con jugadores buenos Mejoras Es una de las verdades Más ciertas De todo este mundo Joder Me ganó Milésima De segundo El espectre Es bastante Peck tech Espectre ¿Cómo se llama? Uy atrás Vale, vale Vamos bastante bien Venga, venga Se puede Motivados O sea Cae Todo porque Es lo acuchillar Pero bueno Has perdido Fuf 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 Bueno Queda en el top Vamos a ver cuánto He quedado Déjame checar Cuánto Cuánto quedé Déjame ver 36 Aguila, podría jugar otra partida Tratar de quedar en primero y sacarla así Como muy buena, pero no lo haré, o sea, voy a subir esta partida Tal cual, porque me ha gustado Es una partida que he sacado sin Láser, sin nada de eso, que luego la gente Critica, yo sé que a pesar de todo esto va a llegar gente Que me va a criticar, que porque juego mal, que si Porque aquella cosa, pero el chiste aquí Es que les haya gustado, que lo apoyen Si les gustó mucho, ya saben que le pueden dar like Y nos vemos en un próximo video Adiós Chau!